¡Suscríbete al canal! Vamos a ver el video de hoy de Acapán, Sinaloa, es un pueblito, una comunidad muy especial, que aunque es pequeña, cuenta con 4 o 5 hoteles. Es una comunidad en la cual se combinan pescadores, el turismo y la agricultura de grandes cantidades de hectáreas para sembrar, chile verde, chile para rellenar, tomate y grandes, son muchas, muchas hectáreas reunidas. Aquí siembran a lo grande, a lo industrial, casi, casi podemos decir. Tiene varios hoteles aquí a la entrada del pueblito, de diferentes precios, de diferentes costos, según los bolsillos de cada quien. Y esta es la entrada, aquí tenemos el arco de bienvenida, muy al estilo, el simbolismo de la pesca que tiene allá arriba, el timón de un barco. Y así es como nos recibe Acapán, Sinaloa. ¡Bienvenidos a Acapán, puerto de pescadores! Bueno, como les decía, Teacapán tiene muchos pescadores y también los sostiene el turismo. Tiene su propia gasolinera, para que vean que aunque es un pueblo pequeño, pues no está tan atrasado económicamente. Tiene su propia gasolinera, tienen una escuela pesquera, en donde los niños desde la secundaria pueden estudiarla en ese plantel e ir aprendiendo ya lo que corresponde al mar, a la pesca y otras cosas más referentes a lo mismo. Aquí tienen su centro de salud. Y muchos comercios de comida. Y los depósitos no pueden faltar, esos ya están a nivel nacional. Cada dos cuadras un depósito. Los mototaxis. Mueblería Valdés. Tortillerías. ¡Adiós! Y estamos por llegar a la plaza. Los oxos, que no pueden faltar también ya por donde quiera andan. Esta es la plaza, la placita de Teacapán. Vamos a bajarnos a darle una vueltecita. En su kiosco. Aquí está el templo de Cristo Rey. Este es el templo de Cristo Rey, el santo patrono de Teacapán. Y este momento, pues está abierta la capillita. Vamos a entrar a visitar a Cristo Rey. Aquí en Teacapán festejan la fiesta patronal a Cristo Rey. Con una fiesta muy bonita, muy grande. Empezando con mañanitas en la madrugada. Misa de Alba. Y luego otra misa a las 12 del día. Y por la tarde, hacen peregrinación. Y culmina la fiesta con una misa frente a este templecito. Una misa que se realiza frente a este templo en la plaza. Con la asistencia de casi todo el pueblo. Y después de la misa, hay fuegos pirotécnicos. Y termina, culmina con un baile. Un gran baile. Hay padrinos de música, de banda. Hay padrinos de fuegos artificiales. Hay padrinos de todo. Familias que con mucho amor, con mucha alegría, cooperan para esta fiesta a Cristo Rey. Que celebran en ese día, 22 de noviembre. Así es la fe y el amor a Cristo Rey en esta hermosa comunidad de Teacapán. Vamos a ver las maxiletras y a pasearnos sobre su kiosco de Teacapán. Aquí festejan el último domingo de noviembre. El último domingo de noviembre es cuando celebran su fiesta patronal a Cristo Rey. Con mañanitas de alba, con misas, con peregrinaciones. ¿Qué tal? ¿Ya me lo terminamos? Ahí va la cosa. Todavía hay hostiones. ¿De dónde los traes estos? De la boca de Camichín, Nayarit. Ah, de la boca de Camichín. Paisano. Venimos de Quimichín, Nayarit también. Hasta acá llegan los famosos hostiones de boca de Camichín. Hasta por acá andan. Buenas tardes, buenas tardes. Esta es la placita. Este es el kiosco. Y allá al fondo la iglesia de Cristo Rey, el templo de Cristo Rey. Y allá arriba tenemos... Las mujeres que hacen tortillas, cocinando y bailando pues, tiene una alegría. Bueno, este es el kiosco. Bueno, este es el kiosco. O gris, nada más. Falta que las pinten. Vamos a seguir. Vamos a seguir el recorrido por Tiacapan. Saludos pues a todos mis suscriptores. A todos ustedes que miran los videos que les subo, que les comparto. No se les olvide darle me gusta, comentar, compartir. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse. Y es muy importante que toquen la campanita de las notificaciones. Para que se les avise cada vez que subo un video nuevo. Continuamos con el recorrido. Seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos. Para si alguien quiere una pizza. Le faltó ponerle los números de teléfono. Híjole, ya salió en el video. Hasta YouTube se va a ir. Adiós. Ahorita vamos a llegar. Vamos a hacer este recorrido para llegar a. A el malecón. Vamos a hacer este recorrido para llegar al malecón. Algo que quiere imitar. Y quedaría muy bonito. Allá en el Otatito. De San Cayetano. El municipio de nuestro Tecuala. Se vería muy, muy bonito. Si hicieran algo parecido. A este malecón que tienen aquí en Teacapán. Ahorita. Allá vemos al fondo. Allá vemos al fondo ya. Lo que es este brazo de mar. Que sale. Sale a mar abierto. Por el lado derecho. Por el lado derecho de donde vamos. Entonces en este momento. Pues vamos a ver. Esta hermosura de. De obra. Humana que realizaron. Y que le da un realce. Un realce muy grande. A esta comunidad. Hasta se siente uno como si me hubiera. Por allá. Por Mazatlán. Algo así. Y tiene una fiesta muy grande. Esta parte tiene. Este pueblo tiene una fiesta muy grande. El día de. La Marina. Y aquí empieza ya. Aquí ya empieza el malecón. Podemos ver. Este hermoso paisaje. Que nos brinda. No se pierdan la segunda parte. Nos vemos en el próximo video. Gracias por darle me gusta. Compartir. Comentar. Y suscribirse. Soy su amigo. José Pelayo. El cantor de Kimichis. El cantor de Kimichis. El cantor. Y Type. El cantor. Gracias por ver el video.